El sector comunal de la Ciudad Morena tiene su día especial para ser parte de la celebración en honor a la señora Santa Ana. En esta ocasión se realizó el tradicional y colorido desfile de las comunidades. Sí, mire, vienen 125 comunidades acompañando este gran desfile. Creemos que tenemos todo lo necesario aquí en Santa Ana para disfrutarlo este día. Hoy por la tarde tenemos también el Carnaval Juliano, así es que véngase querido amigo y amiga. Aquí hay diversión, aquí hay seguridad, puede disfrutar con sus hijos, con su familia. Así es que es una buena oportunidad para venir a compartir con la familia de Santa Ana. Con esto culminamos una serie de eventos muy importantes, pero aquí realmente lo que se manifiesta es la alegría, la alegría, el entusiasmo de todas las comunidades por hacer la fiesta. Un aproximado de 150 carrozas formaron parte de esta actividad, donde la creatividad se puso a prueba. No podía faltar cada una de las reinas que engalanaron este magno desfile. Me siento muy feliz de haber participado en las carrozas. Para mí es la primera vez y siento una alegría espectacular, por decirlo así. Contenta, de verdad que es un orgullo estar representando a las comunidades. Nosotros venimos del centro de alcance y bueno, yo vengo presentando a la colonia argentina. El público disfrutó de un poco de buenas melodías por parte de las bandas musicales. Los pequeños del hogar también se divirtieron, sobre todo con los dulces que lanzaban las reinas. Están bonitas, todas están bien decoradas y en cabal a la fiesta Julia, ¿verdad? Estuvo muy bonito, hemos disfrutado bastante de la fiesta Julia. Los festejos patronales en Santa Ana se han disfrutado a lo grande, con un derroche de entretenimiento y sana diversión. Con imágenes de Jonathan Enríquez, Eli Carranza, SA Noticias.